La Universidad Autónoma de Sinaloa y el H. Ayuntamiento de Guasave firmaron un convenio mediante el cual dicho municipio dona a la Casa Rosalina un terreno en la Sindicatura de Benito Juárez, Batamote, para la construcción de un plantel que albergará una extensión de la preparatoria Ruiz Cortines. Por parte de la UAS firmó el rector, doctor Juan Elogio Guerraliera, y por parte del ayuntamiento la presidenta municipal de Guasave, licenciada María Aurelia Leal López. Es una superficie de 5.118 metros cuadrados y donde habremos de construir un plantel para atender a estos jóvenes proyectando hacia el futuro que crezca la matrícula y juntos brindar una educación no solo de equidad sino de calidad, incluyentes, pero sobre todo en instalaciones dignas en su lugar de origen. Dado este enorme significado que tiene este convenio, de nuevo le expreso nuestro agradecimiento y reconocimiento. El rector enfatizó que con este convenio se empieza a escribir una nueva etapa en el futuro de los jóvenes de dicha región y la alcaldesa Leal López se suma a los presidentes municipales que en su momento han volteado a ver a la opción educativa y han tendido la mano amiga para apoyar de alguna manera a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es un honor y le quiero agradecer a la presidenta María Aurelia Leal López, al Cabildo, el entender que en la medida que nosotros podamos invertir en educación, sobre todo en aquellas áreas rurales donde hace muchos años no tenían opciones educativas. La extensión Batamote y que inició en 2012-2013 esta extensión, está en un lugar rentado y tenemos 231 alumnos, los 6 grupos que le integran con los 3 grados escolares. Hay los servicios básicos de agua y luz en esta nueva donación donde se ubicará. Guerraliera detalló que en el municipio de Guasave, la UAS tiene dos unidades académicas de nivel superior donde se imparten 10 licenciaturas a más de 2.250 estudiantes y en el nivel medio superior tiene 5 escuelas preparatorias y 16 extensiones para un total de 21 planteles donde se atiende a 8.084 jóvenes. Los objetivos del convenio fueron leídos por la directora general de Vinculación y Relaciones Internacionales, maestra América Lizárra González. Sirve el presente convenio para demostrar el interés y compromiso tanto del municipio de Guasave como de nuestra máxima casa de estudios, para garantizar con ello el bienestar de los estudiantes originarios de este municipio. Sea este evento y ustedes, sus asistentes, los mejores testigos de la celebración de este convenio. Por su parte, la presidenta municipal de Guasave, María Aurelia Leal López, quien estuvo acompañada del secretario del Ayuntamiento Gerardo Peñuelas y del regidor Reinaldo Castro Angulo, expresó que son una administración preocupada por la educación y están muy interesados de que ésta llegue a todos los jóvenes y a todas las familias del municipio de Guasave. Nosotros somos un gobierno facilitador, consciente y responsable y hacemos esto con mucho agrado y más de la universidad, tratándose de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sabemos del gran esfuerzo que nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López viene realizando para que los jóvenes no se queden sin estudiar. Por lo tanto, nosotros estamos facilitándoles este terreno. Lo hicimos desde el día 19 de septiembre del 2019 y mientras que estemos aquí, seremos ese gobierno. Ustedes, cuando lo requieran, aquí va a estar con ustedes con mucho gusto, para fortalecer la educación de nuestro estado y de Guasave, Sinaloa. Estuvieron presentes en la firma de convenio el secretario general, doctor Gerardo Alapisco Castro, el secretario de Administración y Finanzas, maestro Manuel de Jesús Lara Salazar, el director general de escuelas preparatorias, doctor Armando Flores Arco y el director de la preparatoria, Ruiz Cortines, maestro Rogelio Navarro Cisneros. Universidad Autónoma de Sinaloa.